hola y bienvenidos una vez más a nuestra serie let's play heroes of the storm com sabus al día hoy tenemos azul de regreso no nos fue muy bien la vez pasada así que vamos a tratar de darle algo más de amor azul se nos unen varias personas el día de hoy harry lord chicken hitch así que vamos a ver cómo nos va muy bien muchachos sin más preámbulos de un inciso con una vez más let's level up ok nos encontramos en donde este man es el mejor mapa para azul pero debería ir mal acá solo es especialmente bueno en mapas grandes debido a su habilidad para limpiar líneas rápidamente y hay genera experiencia tienen autoataques y más cover shade va a proteger de autoataques primer talento resulta nos va a dar una habilidad en la tecla número 1 en este caso vamos a evadir autoataques de tycoon va a ser fuerte contra tycoon lunar y nos va a proteger en cierto grado de no ok 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 ve limen ve limen ve limen muy bien limen sustalo sustalo de bien adiós creo que usamos nuestro escudo nos va a proteger y vamos a lograr sobrevivir esto tiene un cooldown de 30 segundos normalmente pero este talento le incrementa no le incrementa si le incrementa el cooldown en 20 lo que es bastante fuerte voy a tener muchos problemas acercándome a ellos estoy en serios problemas corre 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 ouch vamos a volver a la base las habilidades de azul son no he hablado de ellas bastante son suele ser ese héroe que no es malo no me va mal con él pero no me gusta jugarlo así que es una relación extraña podríamos limpiar mercenarios medianamente rápido son problemas vamos a hacer esto cuando activamos nuestra w vamos a atacar en un cono bastante amplio es lo que me ven haciendo y es una de las principales habilidades para limpiar líneas su q la lanzamos la lanzamos y esta vuelve a nosotros así que tengan eso presente ok no vamos a usar nuestra habilidad vamos a poner un root a nuestra amiga adiós está fuera lunara puede sobrevivir can you do it adiós puedo sobrevivir por mucho tiempo por no suficiente estamos perdiendo mucha experiencia acá creo que no hable del equipo enemigo del friendly team nacivo sonia butcher limin sude en titulamos a palira guldan limin lunara y taikus ok tenemos minas y no estamos en una muy buena posición dios limino aléjate eeeeh vamos a ver si puedo hacer algo acá estoy tratando de limpiar esto pero me está costando bastante tienen muchos ranguets demasiado fuera la parte inferior vamos a tratar de limpiar estas minas rápidamente creo que valida hasta acá esto no sería bueno ok aquí está ok vamos a usar nuestro escudo puede que sobrevivamos puede que no aparentemente si vamos a correr jailers van a aparecer dos esqueletos cada vez que usamos nuestra e para hacerle un root a alguien eh nuestro pasivo por cierto oh dios aaaah pensé que valida se había ido que fue torte de mi parte ah bueno pensé que ya estaba estaba abajo persiguiendo mis aliados y no buscándome a mi pero bueno culpa mía eeeh nuestro pasivo cada vez que muere un minion va a aparecer un pequeño esqueleto que me va a ayudar a hacer push podemos tener un máximo de cuatro y vamos a bajar qué está pasando parece que estamos en algo de igualdad olvídenlo esto se fue sonia está haciendo muchos problemas contra que la eliminó vamos en un root a taikus ok taikus vamos taikus ok vamos a usar nuestro escudo vamos a mitigar algo de daño ok un root no no voy a alcanzar ouch creo que voy a subir a limpiar ahorita vamos a hacer experiencia este puede ser el momento el primer ok tenemos excelente limpieza acá vamos a hacer eso me va a dar bastante ok equipo ok no puedo bajar solo eso eso lo sé y no puedo bajar sin mi equipo así que tal vez hay algo de push acá en este mapa el objetivo es importante pero ciertas mecánicas se ven recompensadas como hacer un push o recortar una gran cantidad de mercenarios ayuda mucho cuando lleguemos al level 7 vamos a mejorar nuestra supervivencia en línea no vamos a tener que depender tanto de nuestra regeneración con el Zipikop así que estoy en eso estoy en eso que está haciendo el equipo sonia parece que no estamos muy comprometidos a las minas oh dios en serio ahora si decimos bajar que eliminaron a taikus ok ok equipo tratando de limpiar esto lo más rápido posible llevarnos a 7 sería importante aquí viene vale ahora usamos nuestro escudo nos va a ayudar a escapar listo muy bien ok level 7 rat ratmas blessing cada vez que caiga un minion vamos a regenerarnos por una pequeña cantidad de putos de vida ok tenemos ventaja en el boss así que vamos a bajar aquí está Lunara siempre es divertido encontrarla y hacerle un root y bye bye creo que Sonia va a sobrevivir pero debería correr igual excelente double kill muy bien muy bien es hora de hacer eso bien hecho equipo bien hecho bien hecho bien hecho vamos a hacer esto acá ok corte no me quedé atrapado parece que en la parte superior hay problemas matamos un malta en ninguno de los dos equipos es sorprendente voy a ir a la parte superior a hacer push o no voy a hacer voy a hacer push en la parte inferior ya prácticamente destruí gran cantidad de estructuras aquí está Gul'dan adiós odio cuando no se teletransporta vamos a aparecer acá ok oh dios esto wow pésima 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 salida todo pensé menos encontrar a Valir ahí muy mala suerte está pasando acá equipo ten cuidado Slimming bueno ahora hace demasiado daño voy a ir a la parte inferior voy a hacer push con el boss voy a tratar de frenarlos aunque no voy a poder hacer nada contra Valir y Gul'dan ok espero poder hacer algo contra estos dos ok aquí está Valir lo cual siempre es entretenido ok ya los ya los dos vamos a poner Jailors vamos a tratar de hacer algo acá que está bien está bien está bien está bien muy bien excelente level 10 que podemos seleccionar de pronto crowd control nadie está limpiando eso crowd control daño me gusta más posición no a fuck it ok nuestro boss hizo muy push ellos también vamos a limpiar eso vamos a que nos ayuden ok 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 muy bien mucho daño mucho daño estamos bien y llegó Taikus pero no va a hacer nada Dios Taikus sigamos con nuestro push oh dios esta Valir está extremadamente molesta puedo hacer nada contigo aquí estás vamos a usar nuestro escudo Jailors vamos a usar nuestra Nova va a golpear a Taikus y a Gul'dan nos va a asustar un poco excelente suficiente daño para tomar ventaja muy bien podemos ahora hacer un push diría yo ok aquí está Limin oh dios sigamos digamos regenerándonos acá menos un poco ouch ok Valira va a volver y no quiero que me vuelva a tomar por sorpresa ah no Limin ok lucher wow nunca había visto eso sabía que era posible interesante que necesita hacer una reacción bastante buena por lo que no están así o en la parte inferior zonas bueno sigamos limpiando esto ok equipo esto es a la parte inferior creo que quieren hacer creo que quieren destruir ese kit podríamos hacer mercenarios pero oh gracias mercenarios son acá una fuente de push bastante alta en especial porque su pulldown oh dios es bastante corto ok no puedo casi los logro capturar no sé si correr es una buena opción ahí está prácticamente atrapado Limin te recomendaría que oh excelente buen trabajo nacido no sé cómo lo eliminó no les molesta vamos a hacer nada ok al menos sony está sacrificando skills voy a tratar de subir a ayudar ok ya voy ok casi lo elimina vamos 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 Limin you can do it oh no corre corre haz blink haz blink y corre bien hecho bien ese talento vamos a escoger slow no vamos a ver que no esos esqueletos causen algo de daño extra hay nadie acá no ok dónde está todo el mundo voy a limpiar esta línea y voy a bajar a ayudar ok hacemos eso dónde está todo el mundo estamos en igualdad de skills tengo mi ultimate estamos listos la parte superior oh dios sonia oh dios sonia oh dios sonia por acá por acá NOVA si muy bien buen trabajo ok oh dios eso fue demasiado daño me largo dónde está Valida es mi problema triple kill para Final Team muy bien cuadra kill excelente espero no venga Valida a dañarme el día otra vez no lo hizo afortunadamente ok vamos de acá puedo seguir limpiando ellos podrían hacer el boss sin mi y podríamos ganar experiencia en el proceso creo que es la mejor opción muchas veces para poder resistir ese no debería tener problemas espero que no los tenga no suelo arrepentirme muchachos aquí el duet vamos a limpiar llegamos al level 16 vamos a estar en una ventaja bastante fuerte oh hola dios muy bien muy bien boss viene por abajo ok oh no 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 aquí viene Valida genial toma un root por acá oh si bye bye excelente buen bait eh vamos a no 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 te cuidado con tu fusión te cuidado con tu fusión ok Valida es más importante porque su movilidad es oh nunca escogen ese talento no nacivo no no puedo hacer nada por ti hay cuatro ahí ok ok este oh ¿de dónde salió Sonia? no importa tratemos de ayudar oh dios no fue imposible ok no puedo hacer nada más acá aquí viene aquí viene Valida la vi por la parte de abajo voy a tratar de defender arriba tanto como sea posible vamos a escoger Amplify Damage vamos a incrementar el daño cada vez que alguien se encuentre nuestro Boeing Bomb Prison eh ok limpio esto necesitamos limpiar estos no necesitamos el extra no necesitan el extra push ok esa explosión va a ayudar a limpiar el team está allá la experiencia es importante también así que esto es que good done boss boss bota no lo voy a venir nada no importa muy bien creo que mi equipo ya limpió esto perdieron a una persona lo cual es bastante malo si ahora seré sus mercenarios negárselos al equipo enemigo también es bastante importante eh así que listo bueno muy bien resultó mejor que las veces anteriores y no me preocupa Sonya ten cuidado ya voy por allá tengo mi ultimate de nuevo tenemos visión de ambos puntos la parte superior de Tychus ok 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 estamos planteándolo estamos planteándolo ven para acá ven para acá ven para acá no es para eso Dios eso fue demasiado daño Sonya no cayó ese fierjo es perfecto bien por Gul'dan ya perdimos a a Limin por acá en serio ok use mi Nova cause mucho daño pero mejor me largo eh ok 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 sobrevivimos vamos a tratar de double kill excelente no podía volver ahí ten cuidado no 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 sobrevivió ok 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 vamos a la parte inferior vamos a hacer algo de push otra vez la experiencia ha ayudado bastante el equipo tenemos 12 mil puntos estamos dos niveles arriba que eso es en gran medida que podemos limpiar rápidamente y dedicarnos a otra cosa así que continuamos saquémosle mayor provecho aquí viene otra línea de minions creo así que agrupémoslos un poco vamos a limpiarlos excelente eh ahora mi ultimate está bastante débil necesita mucho tiempo puede que venga para acá ok estos están listos 4 segundos es tiempo suficiente go 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 ok listo vamos abajo ahora aquí viene taikus ah bueno dejamos esto tratar de limpiar esto rápido ah limines limines como lo creo que está ok ya llegué masivo llegó alguien más el enemigo está entrando por la parte de arriba ultan está detrás de mí cuidadonas ten cuidado tengo noah tenemos al butcher que nos da sustain pero en esta parte se lanzó se lanzó se lanzó oh fuck fuck you can do it you can do it oh ok no lo persigas están haciendo push no parece vemos a sonia no bueno no importa creo que voy a ir a limpiar la base ese push va a hacer daño ese es el problema con este mapa voy a estar atento de muchas cosas al equipo ya tenemos 52 skills si me lo preguntan podríamos dejarlo ahí ok si nos llevo a level 20 esto va a ser otra historia ok listo está todo el mundo va a ir a limpiar abajo liming contra liming gana liming double kill para liming excelente estaba por acá Zulcan está acá ok donde están los minions Zulcan quiere pelear bien por él por regenerarme rápidamente dentro de lo normal me preocupo un poco más saber dónde está Valira ya me ha tomado por sorpresa varias veces y es poco agradable ok listo que completamos este golem wow como nos pensé que nos fueran a dejar completar este golem necesitan arriba en este talento creo que va a escoger Bonespear no tienen un porcentaje de vida alto así que actualización del último y no recomendable ok vamos a hacer esta Bonespear es una habilidad extra nos da un skillshot en un cooldown bastante bajo es daño gratis básicamente listo muy bien y podemos hacer un push acá level 20 ok ok aquí está aquí está cagudan ok Tychus Tychus ya muy bien hacemos nuestro Nova ok muerte ya oh no en serio oh no estaba mirando la pantalla un ángulo gracioso ok la única con vía es ok 2x4 no está mal deberíamos estar haciendo push vamos de equipo que tengan cuidado con palidad David no te acerques tanto ok Butcher ya está ahí deberían estar bien defender un boss de 10 no es muy importante no va a ser mucho ok está ok ok puede que el Butcher lo logre vamos Butcher eso go core go core go core go core bien esto debería ser suficiente deberíamos ganar la partida acá no lo sé vamos vamos GG señoras y señores buen trabajo ah como nos fue 4-4 tuvimos una gran cantidad de experiencia y de siege damage que ayudó a subir al level 20 por encima del equipo enemigo muy bien muy bien equipo vamos a eliminar MVP bueno ese es el build que uso en level 20 cambio las cosas es recomendable adaptarse el segundo ultimate no es malo simplemente que este me gusta demasiado y no teníamos un healer así que causar daño masivo es muy importante bueno muchachos vamos a estar dentro rápidamente escogimos shade después nos fuimos por jailords vamos a encarcelar a alguien y esa persona va a tener dos esqueletos encima ramas blessing va a incrementar la nuestra regeneración por cada minion que caiga en combate poison nova daño ello y toneladas de daño corpse explosion va a hacer que nuestros minions exploten y ayuden a hacer mas push amplify damage nos va a ayudar a incrementar el daño de la persona que se encuentra en nuestra prisión y bone sphere la falle las pocas veces que lo use así que me da culpa pero estaba algo distraído así que pido disculpas por eso vamos para que lo necesito apenas bueno muchachos como siempre espero que hayan disfrutado de este video suscríbanse al canal para mas videos como este denle en que de like denle en share en todos los lugares posibles dejen sus comentarios en la sección de abajo en la descripción del video tenemos links a nuestra red social los invito a que nos sigan patreon que también está presente espero espero le den un vistazo tenemos la meta de 500 subscribers seguimos creciendo gracias a ustedes pero me estoy alargando mucho tengo que empezar a hacer esto mas corto los voy dejando con dos videos mas un botón de subscribe cuídense mucho un abrazo gigante para todos adios